Hola que tal como están todos, en el presente video hablaremos de Diomedes Díaz y Juan Mario de la Espriella Se dice que cuando Juancho grabó con Diomedes, este señor, el cacique de la junta, lo hizo desde prisión Es decir, que este LP, Diomedes lo grabó desde la cárcel Se dice también que Diomedes Díaz nunca soñó con Juancho de la Espriella para tocar en eventos, fiestas y demás Porque consideraba que a la coronadero le faltaba Se cree que el cacique de la junta creía que Juancho de la Espriella no era su estilo, que no era el que lo llenaba Por eso no hizo presentaciones con él, ni mucho menos Simplemente ustedes pueden notar que fue un CD que se grabó y ya está ahí Pero en este video te voy a mostrar una presentación única Que sé que es muy poco viralizada, muy poco vista Donde aparece Diomedes Díaz y Juan Mario de la Espriella interpretando la canción Entre el Bien y el Mal Cuando estaba obviamente inédita Vamos con este video que sé que te va a gustar Si es la ventaja que siempre nos lleva el tiempo O descender de las entrañas de una madre Si es la ventaja que siempre nos lleva el tiempo O descender de las entrañas de una madre Creo que ninguno lo sabe ¿Quién lo pudiera saber? Ay Creo que ninguno lo sabe ¿Quién lo pudiera saber? Y me explicara si el mal y el bien Nacieron juntos o en partes iguales Y ya ¡Nacible! ¡Nac crushing! T75